Guajiro Vivo libre y soberano Hay penas que ni las cuento Y amores que me los trajo La piel la tengo cortina Los ojos entre cerrados Ese cariño a la vida Nace mi tierra en su canto Vámonos para el guajete Vámonos ven a bailar Guajira La vida de piel moderna Ya la fiesta va a empezar Yo, yo soy, soy tu guajiro Tengo en el monte un santuario Yo necesito riqueta Tengo la música y canto Y una casita en el monte Hecha de palmas y guaros Con las paredes de azúcar Y el suelo de tierra y barro Guajira de piel morena Ya la fiesta va a empezar Yo, yo soy, soy guajiro Vivo libre y soberano Amigo de mis amigos Y el alma de solitario Tengo a mi negra encendida De fuego que la vida De fuego que yo le apago Nunca me niega una noche Y me despierta cantando Guajira de piel morena, vestida de negra y blanco Con el color de aceituna, con el sabor del tabaco Vámonos para el guateque, vámonos ven a bailar Guajira de piel morena, ya la fiesta va a empezar Vámonos para el guateque, vámonos ven a bailar Guajira de piel morena, ya la fiesta va a empezar Vámonos para el guateque, vámonos ven a bailar Guajira de piel morena, ya la fiesta va a empezar